Hola chicos, bueno voy a explicarles el trabajo práctico número 3 que van a tener que realizar el tema de este trabajo es líneas lo que van a tener que hacer inicialmente es el recuadro obviamente yo acá el rótulo no lo escribí, ustedes van a tener que escribir todo dentro de lo que escriben el tema es líneas y la fecha van a poner la fecha de entrega de trabajo que cuando lo suba a la plataforma va a figurar la fecha de entrega bueno una vez que hicieron el recuadro lo que van a tener que hacer es agarrar el triple decímetro y simplemente ponerlo a una orilla del recuadro lo van a poner perfectamente si ustedes tomaron bien todas las medidas desde acá hasta acá debe haber 24 centímetros o 240 milímetros que es como lo tomamos cada 10 milímetros un centímetro lo que vamos a hacer es realizar un pequeño puntito obviamente tomando las precauciones de que el puntito quede exactamente donde están los 10 milímetros así sucesivamente lo vamos a hacer hasta que lleguemos al rótulo lo vamos a hacer de esta orilla y y también lo vamos a hacer de la orilla del otro lado bueno toman así y van a ir marcando los puntitos desde acá hasta acá arriba cada 10 milímetros como verán en la hoja los puntitos tienen que tratar de ser lo más imperceptibles posible no es que tiene que quedar marcado un punto para qué va a servir ese punto para que después ustedes puedan apoyar el triple decímetro en ambos puntos y trazar una línea el próximo paso a seguir es colocar el triple decímetro en ambos puntos que vamos a encontrar en la parte superior de la hoja una vez que colocamos el triple decímetro en ambos puntos lo que vamos a hacer o realizar va a ser el primer tipo de línea este tipo de línea va a ser una línea continua y con muy poca nitidez por eso vamos a utilizar el lápiz H este tipo de línea normalmente es utilizada para realizar líneas de cota que lo vamos a ver más adelante o los renglones por ejemplo del rótulo como verán acá realicé 6 líneas como habíamos dicho anteriormente ahora lo que vamos a realizar es una línea continua pero ya con el lápiz HB y este tipo de línea va a tener obviamente por hacerse con el lápiz HB más nitidez y es el tipo de línea que utilizamos para dibujar como por ejemplo ustedes utilizaron para realizar el recuadro y el rótulo debería quedar de esa forma lo que vamos a hacer es repetir 6 líneas con esta nitidez una vez realizadas las 6 líneas con nitidez y trazo continuo de las cuales hablamos recién ahora vamos a realizar el tipo de línea que se denomina de trazo este tipo de línea son pequeños trazos de aproximadamente 5 milímetros y una separación de entre 2 y 3 milímetros obviamente lleva nitidez de dibujo por eso se van a realizar con lápiz HB este tipo de línea es utilizada para cuando realizamos por ejemplo figuras geométricas en tres dimensiones para dibujar las caras posteriores debemos realizar líneas de trazo como las que estoy realizando y es para que no se confundan con las caras delanteras de la figura es un ejemplo en lo cual se utiliza ahí estaría realizada deben realizar 6 repeticiones de ese tipo el otro tipo de línea que vamos a hacer a continuación se llama línea de trazo y punto y este tipo de línea es normalmente utilizada para realizar ejes de simetría va a ir con nitidez de dibujo va a ir una línea de aproximadamente entre 2 centímetros y 2 centímetros y medio 20-25 milímetros una separación de 2 o 3 milímetros un punto que debe ser un punto como lo van a ver a continuación del grosor de la mina del lápiz y a continuación un trazo prácticamente igual al que realizaron antes no se deben medir, se deben realizar a ojo digamos esas longitudes de cada trazo y la separación entre el punto y la línea de trazo de esta manera debe quedar la línea recordando que también se hace con el lápiz HB vamos a hacer repeticiones hasta que lleguemos a la línea del rótulo el trabajo terminado debería quedar de esta manera como lo ven, como se lo estoy mostrando con los distintos tipos de líneas obviamente acá el rótulo no está completo ustedes deben completarlo con los datos que ya tienen que les dije al principio como por ejemplo el tema que es líneas y que es el trabajo práctico número 3 y la fecha de entrega va a ser la fecha con que ustedes entreguen en la plataforma les quiero comentar que van a tener que realizar en una hoja un ejemplo de cada tipo de línea y para qué se utiliza cada una y dejarla guardada en la carpeta para que quede un registro de esta información espero que les sea más fácil de esta forma realizar los trabajos